Me invitaron a una fiesta y no vean la que se armó Aquello estaba repleto de gente pa'l vacilón Y cuando estaba encendido el muchacho apareció Era la afición del baile y no vean la que formó Todos en la discoteca este baile se aprendieron Todos en la discoteca este baile se aprendieron Pa' enseñarnos un pasito que es el baile del reloj Pa' enseñarnos un pasito que es el baile del reloj Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Ahorita te lo enseño, atento a lo que hago Ahorita te lo enseño, atento a lo que hago Las tres, las nueve, las seis, las doce 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 Mira que sube, mira que sube Oye mami, para bailar con Con detalle de reloj Está bien Si tú quieres probar el baile del reloj Ahorita te lo enseño, ven y gózalo Si tú quieres probar el baile del reloj Ahorita te lo enseño, ven y gózalo Las tres, las nueve, las seis, las doce 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 Ay mamita Dale sweet, dale sweet Que llegó, llegó El baile del reloj Y esas son las promedas del swing, mami ¡Suscríbete al canal!